Ya amaneció, ya el sol salió, qué lindo es cuando amanece y qué linda la mañana, los carreteros sudando y la semilla en la pala, los carreteros sudando y la semilla en la pala. Muchachos, ¿qué es lo más importante en la vida? Algunos dirán, no, pues la salud, no, pues tener trabajo, no, que tener dinero, no, que el amor, no, lo más importante en la vida, ¿sabe qué es? Estar vivos, y eso tiene el Deportivo Cali en este cuadrangular, está vivo. Ah, que hubieron detalles, claro que sí, y qué tristeza siempre hablar de los detalles arbitrales, ¿no? Pero miren muchachos, lo del chino Sandoval ya se lo habían hecho al chino, al mismo chino y ateo, ¿y qué pasó? Nada, y el chino comete eso y ahí mismo es roja, eso ni siquiera era para roja, son detalles que dan al traste con cualquier partido, ¿ok? ¿Jugamos mal? Sí, señor, nosotros lo sabemos. Año y medio lo sabemos, que estamos en una lucha, y por eso el Cali está así, porque estamos luchando y esta hinchada lo ha reconocido, y todo el fútbol profesional colombiano lo está reconociendo, somos la mejor hinchada del país. Miren lo que pasó en Medellín, miren ayer en Barranquilla, esto es mucha hinchada, somos los campeones, la hinchada verde y blanca es la campeona, está demostrando que estamos con nuestro equipo, y no sé qué vaya a pasar, pero la pelea es peleando, y vamos Super D porque nunca te vamos a dejar solo, siempre estaremos contigo, andaremos delante de ti, ¿sabes por qué? Porque este escudo lo llevamos en el alma, vamos Super D porque te amo, ¡Vamos Cali! ¡Siempre!